La Defensoría de la Niñez y Adolescencia dio a conocer que atendieron dos casos de cutting en adolescentes de unidades educativas del área urbana y rural. Son estos primeros casos que nosotros hemos visto, de que muchos adolescentes están cortándose las muñecas de las manos, que lo llamamos el cutting, tanto del área rural como del área urbana. No vamos a decir que son privadas o públicas, pero son estudiantes que están pasando clases y se encuentran en las unidades educativas. ¿En el secundario? Adolescentes. Es una alerta porque, imagínense, si se cortan y llegarían a realizar cortes más profundos, y bueno, estaríamos hablando de la muñeca de la mano donde ellos comienzan a cortarse, que lo llaman el cutting, pero ellos, bueno, de alguna manera demuestran esta depresión realizándose estos cortes. El cutting, también denominado rizuka, son autolesiones o cortes en la piel que algunas personas realizan de manera intencional, por lo cual exhortan a los padres de familia a estar alertas ante algún cambio de conducta de sus hijos. Comienzan a vestirse, uno es utilizar poleras ya manga larga, camisas manga larga, y ya no poleras de manga corta, para evitar que los propios padres puedan verificar o puedan ver. Entonces, estos casos pasan mayormente por depresión, y en otros casos pasa también por un juego que ellos tienen, que los llaman por las apuestas, ¿no? A ver, yo me corto y tú también quiero que te cortes, o sea, son esos dos casos de que se ha atendido en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y bueno, llamar ahora a los papás, que ya los hijos van a estar en casa, que van a pasar mayor tiempo con ellos, porque ya termina lo que es el año escolar de esta gestión, entonces, para que ellos también puedan estar de cerca y ver qué es lo que estaría pasando con sus hijas.